La asociación Enlace Community Link, fundada hace 17 años, realizó su tradicional posada en favor de los trabajadores agrícolas mexicanos que cada año vienen a laborar a granjas canadienses. A esta posada asistieron 150 mexicanos, latinos y canadienses amigos de México. En otras ocasiones han podido asistir algunos jornaleros, pero esta vez ya todos se han regresado a México y comenzarán a llegar a Canadá a partir de enero o febrero. En las próximas semanas otras agrupaciones realizarán otras posadas para seguir manteniendo a México dentro de Toronto. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.